Hola que tal amigos, a usted que siempre nos sigue a través de nuestra plataforma de YouTube Este día nos hemos venido a la Plaza Cultural de Acajusla Donde están recibiendo a todos los visitantes que vienen a bordo de un crucero El más grande que ha venido a la historia de nuestro país El Salvador El día de ayer lo atacaron en el puerto de Acajusla, CEPA Y este día lo han traído a la ciudad de Acajusla A todas las personas que han estado disfrutando de este crucero Vemos nacionalidades en todas partes del mundo Y así que vamos a estar nosotros acá cubriendo Porque este día va a haber mucha diversión por delante Acá en la Plaza Cultural Donde muchos emprendedores ofrecen sus productos como artesanía Así como también lo que es el festival gastronómico Va a haber grupos de danza moderna Grupos que representan la ciudad de Acajusla Esto va a ser buenísimo, no solo la persona por ningún motivo Disfruten este dinero, bienvenidos a una aventura más que no a su servidor El Salvador El crucero con nombre Joya Noruega Atracó en el puerto de Acajusla Este sábado 2 de abril por la noche El primer crucero que nos visita después de la pandemia Uno de los más grandes que ha visitado nuestro país Con más de 2.000 pasajeros a bordo Que vienen con el deseo de conocer nuestro país Y parte de nuestra cultura Fueron recibidos por las autoridades de turismo Y el día domingo El gobierno municipal de Acajutla Lo recibió con un show coreográfico Y un trencito para llevarlos a conocer parte de nuestra ciudad Algunos turistas aprovecharon para bailar una cumbia En este video quiero agradecer por el aporte A Mavi Salguero, Mario Ortiz, Cristina Magaña, Adán Cermeño y Wilfredo Ponce Espero disfruten de este video Dale like y comparte Suscríbete a mi canal Y la artesanía salterio no podía faltar Aquí tenemos gente emprendedora de Acajutla Que por años y años Han venido por ahí ofreciéndole artesanía A toda la gente que nos visita Una artesanía única Y muy bonita Así que para nosotros un gusto grande Estar en esta mañana cubriéndoles a ustedes Y pues recuerden que si quieren artesanía de la original Busquen a la familia salterio Aquí está Con el amor, con el alma liberada La ciudad del salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. La ciudad del salvadoreño, que después de alzar el vuelo se vende en su volar. Es noche de burallera De maratas y tambores De cuiros y de guitarras De chungas y de famones De cuiros y de guitarras De congas y de famones De la barba y del barba De la barba y del barba De la barba y del barba Bajo las palmeras de la barba De la barba y del barba De la barba y del barba De tu gracia de ti Ahí está, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!